¡Bienvenido hermano, buen río, bienvenido! ¡Vamos a ver! ¡Adiós! Y para ustedes, les vamos a presentarles a los muchachos de la calle! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Apárales! ¡Adiós! ¡Y como de ser todo! ¡Adiós! ¡Apárales! ¡Arriba cubanos! ¡Rápita de todo lo que hay! ¡Adiós! ¡Apárales! Para todos los cubanos que canten el todo con un fe ¡Adiós! ¡Apárales! ¡Apárales! ¡Ovino y al allá! ¡Escúchame! ¡Adiós! ¡Apárales! ¡Apárales! ¡A las personas que venciamos sin ustedes! ¡Adiós! ¡Apárales! ¡Por eso, toda M de bola ¡Vasgan entonces! ¡Apáis! ¡Apárales! ¡Escúchame! ¡Apárales! ¡ setzt en paz! ¡Apárales! ¡Apárales! ¡Somos! ¡Somos, somos! ¡Apárales! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!